En La Paz se dio la tercera edición anual del Festival Dancénica de Danza Contemporánea con bailarines de Brasil, de Perú, de Argentina y de Bolivia Gracias a todos por estar aquí, espero que disfruten este festival, la inauguración de este festival Me gustó demasiado lo de la cultura y todo eso A mí me ha parecido lo más bello, que se junten diferentes bailes Gracias por ver el video